Los diputados realizaron varias intervenciones, tanto para sugerir la inclusión de algunos términos, de modificaciones de artículos, además de reafirmar su contenido. A partir de las propuestas de miles de cubanos en la consulta popular, se añadió al preámbulo la alusión al avance hacia la sociedad comunista, convencidos de que Cuba no volverá jamás al capitalismo. El revolucionario verdadero es el que siempre busca vencer los límites de lo posible. Y por eso es que tenemos que mantener esa aspiración y tenerla expresamente en el proyecto de constitución. Creo que ahí dimos un gran paso y sobre todo hemos callado todas las manipulaciones, las tergiversaciones, que el enemigo se aprovechó enseguida para sacar a relucir y para envenenar a la opinión pública internacional con relación a que Cuba dejaba de ser comunista, Cuba dejaba de seguir los caminos del comunismo, cuando han sido los primeros que han criticado el hecho de que Cuba sea una revolución socialista, una revolución con ideales comunistas, con ideales de dignidad, de justicia y de igualdad social. Una diputada del municipio Guantanamero de Caimanera sugirió adicionar al artículo referido a mantener y defender la independencia, la integridad y la soberanía de la patria, el rechazo a la ocupación ilegal de una parte de nuestro territorio nacional. Porque aún y cuando en el artículo 12 se hace una mención, se repudia estos tratados y demás, yo creo que no podemos dejar ninguna oportunidad para continuar luchando, como lo hacemos también contra el bloque económico, contra nuestro país, contra la ocupación ilegal de una parte de nuestro territorio nacional. Si nosotros hacemos alguna mención en el artículo de la soberanía sobre la base naval, es como que estuviéramos reconociendo de que nosotros no tenemos soberanía sobre ese territorio. Y lo que hay es una ocupación ilegal del imperialismo yanque. Me parece que ese espíritu de la base naval, eso está incluido de alguna manera en el artículo que te habla de la soberanía. Eso está dentro de nuestro territorio nacional. Al referirse al artículo 29, referente a la propiedad privada sobre la tierra, los diputados opinaron sobre los cambios propuestos. La tierra es el bien más preciado que tiene un país. Nuestro país hoy tiene el 20% del poder de la tierra, está en poder de propiedad, en la categoría de propiedad de nuestros campesinos. Por supuesto, campesinos comprometidos con la revolución. Pero hacia el futuro, yo estoy pensando en que, y me ubico ahora mismo en Minas del Frío y estoy pensando en Derecha, estoy pensando en Caracas, en Monpié, en Altos de Monpié, quizás en Las Guásimas, estoy pensando en la Sierra Maestra. Y si esos campesinos desean abandonar, desean vender, desean hacer los procedimientos establecidos hoy en la ley, y preferentemente el Estado no tiene allí una institución, una empresa, que compra esas tierras, ¿qué va a pasar? El hecho que nosotros hayamos distinguido la tierra por encima de cualquier bien y hayamos dicho que la tierra va a tener un régimen especial, eso da a ver la importancia que el Estado le da al tema de la tierra, que no es un tema cualquiera ni se equipara a los demás. Tiene un tratamiento especial y tiene una ley especial para este tipo de bien. Por otra parte, al pasar al análisis del artículo 31, donde se reconoce al trabajo como un deber social, los diputados plantearon la necesidad de aumentar las plazas productivas e incentivar la incorporación de los jóvenes a estos puestos. Y nosotros estamos en la obligación, a partir del perfeccionamiento de nuestro sistema, de lograr esa productividad que nos permita crecer y mejorar la calidad de vida de este pueblo que ha resistido y ha estado al lado de la revolución, al lado de sus principales dirigentes, haciendo crecer la obra de la revolución. Y hay un sentido generalizado que nosotros también tenemos que transmitirlo, ¿no? Y reconocerlo. Usted se levanta por la mañana y sale un grupo de trabajadores a trabajar, pero sin embargo te encuentras otro grupo también que están en el parque, que están sentados pensando qué hacer no en beneficio del desarrollo económico de nuestro país. Por ende, nosotros tenemos que incidir también en buscar mecanismos. Es verdad que el trabajo comunitario integrado juega un papel estratégico y eso es lo que estamos empleando. Aplicando sistemas de prevención que incida positivamente en que más personas se puedan incorporar a trabajar. También los diputados ratificaron el artículo que se refiere a la necesidad de que todas las formas de propiedad sobre los medios de producción interactúen en similares condiciones y que el Estado regule y controle el modo en que contribuyen al desarrollo económico y social. Espere otros detalles en próximas emisiones. Mara y Suárez, Italia González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.